Mi nombre es Karin Rodríguez Rodríguez, soy enfermera especialista en oncología y soy la líder de cuidado paliativo en Parzal. Los cuidados paliativos es un cuidado integral que se le hace a los pacientes que tienen una enfermedad grave degenerativa que básicamente pueden llegar a fallecer por esta enfermedad. Entonces estos cuidados son muy importantes porque se proyectan no solamente a ser pacientes sino a ser pacientes o familias a sus cuidadores. Son importantes porque brindan calidad de vida al paciente en todo el proceso de su enfermedad y adicional a eso cuando llega el momento de fallecer. Digamos que la ELA es un ejemplo importante, es una enfermedad degenerativa que va poco a poco quitando al paciente cierto tipo de facultades y capacidades que hace que sea dependiente totalmente de otros seres humanos, puede ser normalmente su familia y el cuidado paliativo acompaña durante todo ese proceso, no solamente desde el diagnóstico de la enfermedad hacia hasta el final de la vida. O sea, simplemente se hace entre la compañía que para valer los síntomas que se pueden presentar en la enfermedad. Digamos que el momento ideal es desde el momento del diagnóstico, que el paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad que termina, en ese momento se debe hacer el acompañamiento del programa que va a valer. ¿Por qué? Porque ellos encaminan el cuidado a justamente apalear los síntomas que se vayan presentando en ese proceso y mejorar la calidad de vida pues hasta que la vida disponga a lo que esté en este mundo. Entonces es muy muy importante acompañarlo durante todo ese proceso. Debe estar acompañado de un equipo interdisciplinario que facilite pues digamos el entorno del paciente y adicional a eso que facilite mucho que pueda conllevar la enfermedad de una manera digna. Entonces eso es importante entenderlo porque mucha gente entiende que el cuidado paliativo solamente es al final de la vida. Entonces cuando ya pasa un cuidado paliativo, y no, realmente el cuidado paliativo debe ir acompañado durante todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y pues obviamente el final de la vida en una patología que es mortal para hacer mal. Pues muchísimos, muchísimos. El primero que yo diría es mejorar la calidad de vida en el proceso de final de vida. Porque entonces es que la calidad de vida uno la puede llevar en el trascendor de su vida, ¿cierto? Pero cuando llega final de vida suele suceder que se puede llegar a abandonar el vivir bien. Y resulta que no necesariamente el fin de vida indica que yo deba vivir de una manera mala y que me produzca muchísimos síntomas desagradables que yo no pueda controlar. Adicional a eso, el acompañamiento de las familias y los cuidadores hace que sea más llevar el proceso de pérdida que van a tener de su ser amado, porque pues es su ser amado. Y adicional a eso, pues los acompañamos también en el proceso del bien, de lo de cuidar. Entonces, cuidar un paciente en fin de vida trae muchas cosas al alrededor que a veces es difícil para las familias poderlas digerir. Entonces, es muy importante por eso el programa de cuidado paliativo. Pues en el cuidado paliativo tenemos unos roles específicos en los grupos familiares, ¿no? Pues tenemos el paciente que es el pilar de nuestra existencia en el programa porque pues es a los que dirigimos totalmente nuestro cuidado, tanto el cuidado médico, como la enfermería, como el equipo psicosocial. Y pues tenemos obviamente la familia, la familia nuclear, que es la familia más cercana. Y a veces dentro de esa familia están los mismos cuidadores. A veces también tenemos cuidadores externos, que pueden ser personas que ellos han conseguido para que asistan y acompañen al paciente en su cuidado diario. Entonces, esos son los roles normales que hay en una familia alrededor de nuestros pacientes que requieren cuidado paliativo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por un grupo interdisciplinario, muy rico, muy enriquecido, llegado por un médico paliativista, por un enfermero especialista y por un grupo muy selecto de médicos, digamos con un entrenamiento muy grande en el área de paliativo. También tenemos un grupo psicosocial muy variado, muy muy enriquecido por conocimientos de manejo y acompañamiento de pacientes en fin de vida. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras que van a domicilio y que manejan los pacientes auxiliares de enfermería que tienen conocimiento del cuidado paliativo. Y también tenemos como transversal el equipo de rehabilitación que acompaña básicamente en este final de día con el entrenamiento de cuidadores y con terapia de tipo sedativo para mejorar el bienestar del paciente en el cuidado de su casa. Lo que busca esto básicamente es acompañar al paciente justamente en ese fin de vida. Nosotros tenemos pacientes que por medio de unas escalas predictoras que hacemos, buscamos la manera de establecer cuándo se va a acercar su fin de vida. Entonces nos acompañamos durante ese proceso. Son pacientes que esa proyección nos da más o menos de seis semanas a seis meses máximo para estar en nuestro programa. Y pues acompañamos durante todo ese proceso a la familia, entrenándola para que cuide muy bien a su paciente y obviamente con una intervención mensual de nuestro equipo. Entonces eso hace que ellos pues definitivamente se sientan más incluso acompañados en un proceso tan difícil que es pues ver a su familiar. Pues para sí ser, es una cosa muy complicada para la familia si ellos les ocupa un poco de lo natural. Me parece importante resaltar el acompañamiento espiritual. El programa se caracteriza por esa visión completa del ser humano, no solamente del cuidado físico, del dolor y de esos síntomas, sino también cuidado muchísimo el dolor espiritual, que es lo que a veces descuidamos. No es algo relacionado con la religiosidad, sino es algo relacionado con tranquilidad y con bienestar y con la aceptación de su enfermedad y con la aceptación de la familia y de la familia del paciente. Entonces pienso yo que el acompañamiento espiritual es muy importante en un programa de cuidado para el tío porque también nos brinda en el paciente una tranquilidad adicional y pues una orientación con respecto a esa búsqueda que todos tenemos de la tranquilidad espiritual o de la felicidad inclusive. Entonces me parece que es importante resaltar el acompañamiento espiritual.